El ejercicio físico es fundamental para mantener una buena salud y forma física. Aprender a hacer flexiones escalonadas correctamente es clave para evitar lesiones. Las flexiones escalonadas ofrecen beneficios para la salud fortaleciendo el cuerpo. Existen variaciones de dificultad para adaptar las flexiones a diferentes niveles de entrenamiento. Es importante seguir una rutina constante y progresiva para ver resultados en el entrenamiento. Evitar lesiones al hacer flexiones escalonadas es crucial, manteniendo una postura correcta. Incorporar flexiones escalonadas a tu rutina puede transformar tu cuerpo y mejorar tu salud. Escuchar testimonios de personas que han incluido flexiones escalonadas puede inspirarte a probarlas. Anímate a probar las flexiones escalonadas y experimenta los beneficios en tu cuerpo.